Dígalo ahí, Miranda Tenemos al gobernador que es un baluarte, es un hombre que está luchando por todas partes y bueno, le agradezco a la Casa del Pueblo de San Merón por todo el apoyo que nos ha prestado y el gobernador que ha estado siempre por allá pendiente de nosotros el gobernador creo que es el único gobernador que ha ido a tener a todos los rincones de Venezuela en San Merón, allá en mi comunidad, nunca había ido en mi comunidad de San Merón, nunca había ido un gobernador si dicen que han ido, van por allá, pero pasan por encima en el helicóptero, han pasado pasaban, ya no tienen esa oportunidad, creo que ya no la van a tener en cambio este gobernador, Enrique Capiletí, ha parqueado esos cerros por ahí para arriba allá donde yo vivo y se mete en cualquier parte Dígalo ahí mirada